Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Desde el momento en que se anunció la serie de Harry Potter de HBO en abril de 2023, los fans de la serie han tenido muchas preguntas y han sentido muchísima emoción. Preguntas como ¿De qué tratará la serie? ¿Será fiel a los libros? Y lo más importante, ¿Quién estará a cargo del proyecto? Desde entonces, varias de estas preguntas se han respondido. Pero la que quizás sigue siendo la mayor interrogante sobre la serie es el elenco. Porque verán, mucho del éxito de las películas de Harry Potter fue consecuencia de las grandes decisiones en cuanto al elenco que participó en ellas. En muchos papeles es casi imposible imaginar a cualquiera en esos zapatos. Pero los que producen la siguiente serie tienen esta monstruosa tarea al frente. En septiembre se anunciaron las audiciones para los tres personajes más importantes, Harry, Ron y Hermione. Para estos papeles, estamos prácticamente seguros de que serán actores relativamente desconocidos quienes sean los elegidos. Pero fuera de estos tres, hay otros papeles que son clave para la serie. Por ejemplo, Albus Dumbledore. Y resulta que el estudio ya tiene a alguien en mente. Según Variety, el ganador del Oscar, Mark Rylance, es el elegido para interpretar al querido director de Hogwarts. Rylance, reconocido por su papel en el drama británico Wolf Hall, es conocido por dar excelentes interpretaciones, como el espía soviético Rudolf Fable en la película del 2015 Puente de Espías y también el rol protagónico en la película El Buen Amigo Gigante. Warner Bros. Television supuestamente ya contactó a Rylance para preguntar por su interés y disposición, pero no hay negociaciones formales con el estudio aún. HBO ha admitido algunos de los rumores, pero pide paciencia. Apreciamos que una serie de tan alto perfil llame la atención con rumores y especulación. Conforme avanzamos con la preproducción, solo confirmaremos los detalles conforme cerremos tratos. Esta es mi opinión, empezando con los pros. En primer lugar, Rylance es un excelente actor. Lo he visto en varios proyectos a lo largo de los años y sus interpretaciones nunca decepcionan. En 2016, ganó el premio de la Academia por Mejor Actor de Reparto por su papel en Puente de Espías. Y fue una victoria importante, ya que superó a otros como Sylvester Stallone, Christian Bale, Mark Ruffalo y Tom Hardy. El siguiente punto en el que me quiero enfocar es que Rylance es un actor shakespeariano, algo que comparte con muchos de los otros actores icónicos de la saga. Entre los actores shakespearianos que ya aparecieron en la serie están Richard Harris, Michael Gammon, Alan Rickman y Kenneth Branagh. Dumbledore, Dumbledore, Snape y Lockhart, por decir unos pocos. Como el entrenamiento shakespeariano ayuda a que el actor pueda manejar diálogo complejo, distintas personalidades y esta sutil expresión que el papel de Dumbledore requiere, este entrenamiento clásico podría ser una herramienta perfecta dentro del arsenal de Rylance. También esto podría ayudar a comunicar la sabiduría de Dumbledore y sus conflictos internos. Su carrera en teatro también le da un gran dominio del lenguaje y la presencia en el escenario que encajan con Dumbledore. El siguiente punto a favor es su edad. Mark Rylance tiene 64 años, y si bien no es un jovenzuelo, y también está lejos de alguien de más de 100 años, como es Dumbledore en los libros, tiene la misma edad que tenía Michael Gammon cuando tomó el papel de Dumbledore en El prisionero de Azkaban, y Michael Gammon no tuvo problemas para interpretar al sabio mago. Richard Harris tenía 71 cuando tomó el papel de Dumbledore, y si bien la edad pudo haber coincidido un poco mejor con el personaje, lo que tenemos que considerar aquí es que esta nueva serie se espera que dure una década. Debido a la naturaleza del proyecto, la edad de Rylance parece más apropiada. Terminaría la serie aproximadamente a los 74 años. Ahora los contras. Este es uno pequeño, pero una de mis primeras preocupaciones con Rylance fue la falta de la presencia física de Dumbledore. Dumbledore es alguien alto, imponente, con un aura como de alguien que le ordena a la vida que haga su voluntad. Eso es lo que describe al director de Hogwarts, y si bien Rylance es un excelente actor, no es tan alto como sus compañeros. Mide aproximadamente 1'72". Con eso dicho, creo que de todas formas Rylance encajaría bien con Dumbledore. Algo que ya también aplaudimos pero que podría jugar en contra es su estilo de actuación. Rylance tiene un estilo sutil, reprimido y bastante reflexivo. Tiene excelente habilidad para interpretar a personajes silenciosos con mucha intensidad. Y se enfoca en el contexto de una escena en lugar de exagerar sus expresiones o gestos. Frecuentemente, prioriza los conflictos internos de sus personajes. Llama la atención con sus emociones y motivaciones. Esta forma de trabajar suele ser introspectiva y con muchas capas. Muestra gran autenticidad y profundidad emocional. Y cuando pensamos solo en estas cualidades, suena a alguien perfecto para Dumbledore. Sin embargo, su estilo introspectivo, junto con su estatura no tan imponente, puede que no proyecten esta naturaleza imponente del personaje de Dumbledore que vemos en la serie. Puedo verlo como el Dumbledore perfecto para los primeros dos libros. Al igual que los libros, serán más inocentes e infantiles. Pero me cuesta un poco más de trabajo imaginarlo en la parte autoritaria del personaje de Dumbledore que aparece más adelante. Dumbledore no es solo un sabio mentor, sino un líder estratégico y alguien cuya presencia en una habitación llama la atención y requiere respeto. También es posible que no le esté dando a Rylan suficiente crédito. Después de revisar mi lista de pros y contras, me ha quedado claro que tiene mucho más a favor que en contra. Quizá los guionistas ya están pensando en algo. Antes de este anuncio, había elegido a Brian Cox como mi favorito para el papel, un actor con una gran carrera y que ya trabajó con HBO en Succession. Cox tiene 75 años y también es un actor con entrenamiento shakespeariano, con un gran rango de emociones en términos de su habilidad para actuar. Como ya ha trabajado con HBO y es de ascendencia escocesa, pensé que sería alguien perfecto. Sin embargo, debido a la duración de la serie, puede que este proyecto no sea para él. Por otro lado, David Haddad, presidente de Warner Bros. Games, recientemente confirmó que el desarrollo de Hogwarts Legacy 2 irá muy de la mano con la serie de televisión. Quizá el juego pueda incorporar elementos para que se alineen con la historia de la serie. Esta coordinación es parte de un esfuerzo por crear un universo más interconectado entre el juego y la serie, pero hay un gran problema con esto. Hogwarts Legacy y los eventos de las novelas están separados por más o menos un siglo. Y también se ha anunciado en diferentes ocasiones que la serie se mantendrá firme con el canon de Harry Potter. Entonces, me pregunto qué harán aquí. Principalmente, ¿cómo es que piensan conectar este vacío entre la serie y el videojuego? Una posible conexión podrían ser referencias a través de artefactos mágicos o ubicaciones importantes para unirlas útilmente. Pero, conozco a los fans de Harry Potter y es muy probable que no les guste tanto la idea. Durante mucho tiempo, los fans han pedido una cosa, una adaptación fiel de los libros. Y conectar a Hogwarts Legacy parece que podría complicar las cosas de sobra. El canon es crucial para el fandom de Harry Potter, y mezclar elementos de diferentes siglos sin una conexión lógica es algo que va a frustrar a los fans. Pero también tenemos que recordar que, por ahora, Hogwarts Legacy 2 tiene muchas interrogantes todavía. Quizá no se va a desarrollar en el siglo XIX como el primero. Quizá la secuela irá mucho más de la mano con los libros. Conectará el vacío de un siglo y conectará con la serie de HBO de manera mucho más suave. Pero tendremos que esperar y ver. Espero que cumplan con su palabra y creen una serie que sea fiel a los libros. Este es el final del video. ¿Qué opinan sobre Mark Rylance como Dumbledore? ¿Y qué opinan de la idea de conectar la serie con Hogwarts Legacy? Díganlo en los comentarios y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas. Recuerden, la经 butter y guardar la serie con youtubers y clientes y knot 所以 un instalar cribe para carácterweise. Recuerden, la infinidad de Outro, casi el futuro. Recuerden, la segunda manera de interactuar en los Hartones en elков.